Bueno, estamos en Balón Pie 31 de diciembre del año 2012. Queríamos despedir el año con un poco de deporte, para así los chicos podían bajar un poco la panza y comer más. Pablo Ingliso. Se le agujerían las manos. Mirá la pose de Cristiano Ronaldo. No, no, impresionante. Impresionante Carlitos Moyá. Bueno, charlamos con Manuelito Fernández, con Guille Panaro, con Panchito Rago, con Renzo Pérez. Estaba Jochi Chatrug también en Bolívar. Lo invitamos para jugar un poco al fútbol. Que los chicos puedan correr un poco. Hacía rato que veníamos hablando con Guille de juntarnos a jugar al fútbol. El toque de Mariani, sutil, del hombre de la academia. Bueno, este es panalito chico, che. Mirá la cara que tiene este vago. Arquero, che. Arquero, sí. No, no, a mí me llamó la atención porque yo soy arquero, sí, sí, arquero. Bueno. El equipo, esto es antes que viniera Jochi. Está también en el equipo contrario, Agustín Panaro. Está la banda, todos con las pecheras. Bueno, y empieza el partido. El que va a arrancar es Carlos Moyá. Bueno, hay muchas amenazas. Antes de empezar el partido, entre Miguel Lorenzo y Guillermo Panaro. La tocó para atrás, casi mete el gol en contra. Cristiano Ronaldo, o sea, Carlos Moyá. Carlitos Alfano, buen jugador, eh. Buen jugador, le tiró un caño a Agustín, pero no pudo. Pelotazo hacia adelante, a las manos de Panchito Rago. Panchito que está jugando en Santiago del Estero, eh. Es el único equipo invicto que hay en el fútbol argentino en estos momentos. Un campeonato muy importante. Jugó en los dos equipos más fuertes de Santiago del Estero. Que tiene una pica terrible, sin embargo, se fue de uno, fue para el otro. Y lo siguen queriendo de la misma manera, eh. Excelente deportista, excelente ser humano, muy querido en Santiago del Estero. Panchito Rago, y les deseamos lo mejor. Agustín, que está jugando en Racing, se lo saben. Agustín Panaro, me refiero, que recién pateaba. Aquel que está ahí adelante de Carlitos Moya. Después, Manolito Fernández, que está de coordinador de la parte física de todas las divisiones inferiores de Racing Club de Avellaneda. Renzo Pérez, jugador de Villa Dalmi, con un año terrible, el 2012. Esperemos que le vaya mejor todavía en el 2013. Agustín, ahí lo veíamos. Agustín Pérez, el guillote. Uy, lo que le hizo. ¿Qué es lo que le hizo a Mariani? Bueno, habíamos invitado a algunos otros amigos a jugar. Bueno, no podía venir, bueno, Iñaki, por ejemplo, Iñaki Danesa, lo invitamos para que, para que venga un rato con los chicos, pero tenía que organizar toda la comida. Viste, lo habían agarrado ahí. Toque de Mariani para Miguel Lorenzo. Uy, no, no le puede pegar así. No, 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 no. Terrible lo que hizo Lorenzo ahí. Bueno, Panchito para Renzo Pérez, Renzo para Manuelito, Manuelito para Renzo, Renzo para Agustín, Agustín para Guille, Guille para Manuel, otra vez Guille. La tocó para atrás. Está tocando, parece el Barça, che, eh. Manuel, una vez más. Agustín Panaro, Renzo Pérez, Manuelito Fernández. Ahí ya va, veaná. Nada, nada, espectacular corte. Mirá, mirá, mirá cómo se va, mirá Alfano. Tocala, Alfano, tocala, tocala, tocala. Una caricia, un pase al gol, che. El hombre de Calicho Tropical. Guillote, uh, Dieguito Martín que no podía. Renzo Pérez, pará. Ahí, 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 a ver el arquero, a ver el arquero, a ver el arquero, tocala. Arquero, por favor. Uy, lo que hizo. Rechazó Diego Martín, eh. No había mucha colaboración de los delanteros con la defensa, ven. Ya estaba caminando Mariela y recién empezaba. Le falta un poco de parte física y después está intacto en la parte técnica y táctica. Caminó mucho el hombre del rato. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ah! Pasó por arriba y cobraron tiros de esquina y no fue. No, no, no. No, no. Vamos, vamos. Por favor. No, no, se enoja. No me la hagan enojar al arquero, eh. No me la hagan enojar. Estuvo muchos problemas con las manos, eh. Se le hagan, mirá, mirá, Miguel. Le pegó para adelante. Panchito. Le la toca a Manuel. Manuel la toca, la hecha para Guille. La cambiaron de punta. Renzo. ¡Uh! Rechazó Carlito Alfano. Menos mal que Carlito estuvo defendiendo, eh. Bueno. A ver qué pasa. No le quiere dar la pelota a Miguel a Renzo Pérez. Va la marca también de Carlitos Moyá. Agustín Panaro que se la tocaba a Manuelito Fernández. ¡Uh! ¡Qué caños se comieron! Una sotana marche para Lorenzo. Mirá el arquero, el arquero. Atento. Mira quién va, lo saca, lo saca a todos. Y tiró para la pelota para adelante. La cabecea. Vale, marquen. Che, no, no, no. Están parados los delanteros, eh. Lorenzo y Mariani están terriblemente parados. Aparentemente, no sé si no han hecho la parte de pretemporada. Están parados los delanteros. Están parados los delanteros. Y dice el camarógrafo. Panaro, para Fernández, 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 Fernández. Fernández, Fernández. ¡Oh! Lo que hizo Fernández. ¡Oh! Se calentó el arquero. Se calentó el arquero. Es tarjeta eso, eh. Es tarjeta. No, no, no. A ver. A ver qué va. No, no, no. Hay amenazas, eh. Hay amenazas. No, terrible, no. Fernández no merecía eso, eh. Bueno, van a sacar del medio. Dale, dale, dale. Vamos, vamos. No, está, esto parece un partido de truco, eh. El equipo blanco está quieto. El equipo blanco está quieto. Dice el camarógrafo y tiene razón. Y esto, Martín. Una vez que toma carrera no para, eh. Bueno, Manuelito. Che, y Diego Martín anda con problema en la rodilla, eh. Está con kinesiólogo y todo, pero el tipo se la aguantó bien, eh. Muy bien, mirá qué toque, mirá qué toque. Y Lorenzo va, ahí la mira pasar. Eh, qué toque dieron ahí atrás entre el arquero y el defensor. Mirá lo que hizo Agustín. Uh, el cruce terrible de Carlito Alfano. Ahí llegó Jochi, che, eh. Llegó Jochi. El toque de Panaro. Guille. Uh, lo que hizo Guille. Bueno, se la sacó muy bien, Carlito Alfano. Un defensor impresionante. Vamos, vamos, Miguel, vamos, Miguel. Mirá, mirá, Miguel, mirá, Miguel. Uy, casi la roba, eh. Che, Panchito, lo saco el arco y lo pongo número dos. Bueno, el toquecito de Renzo Pérez. Allá la cruzó para Manuel, para Panchito, para Renzo. Para Manuel, digo. Agustín, Guille. Agustín, Renzo. Para Guillermo. Va Agustín, va Agustín, va Agustín, va Agustín. Uh, 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 uy, qué toque. La rechazó. Muy bien, muy bien sacada esa pelota. Salió jugando el equipo de tercer tiempo. Mirá, la robó Carlito, Carlito, Carlito. Ah. Vamos, con Panaro. Está ayudando el Pato Mariani. La sacó a la pelota el arquero. A ver qué pelota sacó el arquero. Qué pelota sacó Pablo Ingliso, querido. Muy bien, Diego. Mirá, mirá. A ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver. A ver. Marquen, marquen, marquen. Son tres contra uno. Tres contra uno. Y el arquero. Y el arquero. Che, y el arquero que va. Mirá Agustín. Uh. La pelota que fue al córner. Mirá el viento que había. No, se puede creer. Bueno. Agustín. Para Guillermo. Guillermo avanza. La pisó. Uh, gol en contra. Uh. Atento el arquero, eh. Ahí lo tenemos a Claudio Garayal. Detrás de abajo. Joaquín también. Lo tenemos a Vinicio. No marca nadie. Sí, no marca nadie, dice el camarógrafo. Mirá dónde la puso. Uh, se la sacó justita, Agustín. Eh, mirá Panaro. Che, mirá cómo lo lleva. Agarró la camiseta. Eso es, pero eso es expulsión. Tocásela, tocásela. Tocásela. Dale, dale, dale. Metela. Uh, no te podés agarrar ese gol, Miguel. No te podés agarrar ese gol. Estamos en el partido del fin de año 2012. 31 de diciembre. Un balón, pie. Guillermo. Renzo Pérez que la cruzó para Panchito. Panchito para Agustín. Para Panchito, para Guille. Uh. Habrán comido los chicos de tercer tiempo a la noche. Mirá el toque que le están pegando. Aparece el Barça contra... No sé. Contra el doque. Ah, entró Jochi. Entró Jochi Chaturga. Este jugó en la primera Racing, eh. Ahora no, eh. Ahora está cocinando y... Y en pura química. Bueno, mirá, mirá, mirá. Tocásela, tocásela. Ahí está, ahí está, ahí está. Gol de Miguel. Festejalo. Acá. Pa, pa, pa. Cha, cha. Qué capo, qué capo. Qué gol, viejo. Bueno, Jochi. Se está calentando las tabas de a poco, Jochi, eh. Ahí se la tocó Agustín. Uh, la tocó para atrás, para atrás, para atrás, para atrás. Gol. Gol. Se calentó el arjero. No, no. Que estaba solo. Jochi se ríe, Jochi se ríe. No, no, no. Estaba muy enojado. Estaba muy enojado. Dale, dale, dale. Dale, dale, dale. Bueno, van a apretar la marca ahí, eh. Sí. Te digo, tiene un par de naipes al medio, sabés el partido que se arma, ¿no? Ahí está Renzo. La marca de Carlitos fue al piso. Jochi. Uh, fue mano. No la vio el referí. Jochi. Para Agustín, para Jochi. Uy, cómo cayó. Cómo pasó de largo al fano. La tiene, la toca nuevamente. Qué toca dentro del área. El cabezazo. Impresionante. De Agustín Panaro. La mano del arquero. Pablo Ingliso. Carletos. La tocó para adelante. Panchito. Renzo. Ahí va Agustín. Ahí está Guillo. El Guillo. Toda para Jochi. Ahí la... Oh, cómo lo mira, ¿viste? La ataja y lo mira. Pide aplauso a la tribuna. Mirá, mirá. Son dos, son dos. Uy, la media vuelta de Miguel. Le pegan con la zurda y con la derecha, che. Manuelito Fernández. Guillermo Panaro. Jochi Chatrug. Uy. Bueno, Jochi para atrás. La para Panarito. Ah, una bicicleta. Un sombrerito. La va a tocar. ¿Para quién? Para Agustín. Agustín para Renzo. Guillermo. Jochi. Guillermo. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. ¿Y qué pasó? Oh, oh. Salió jugando Carlito. Cabeza levantada. Otro más en el camino. La toca para el pato. La devuelve el pato. Quedó corta la pelota. Bien para Carlito Alfano. Roba esa pelota. ¿Y ahora quién baja? ¿Y ahora quién baja? ¿Y ahora quién baja? Jochi solo. Mirá, Dieguito. Lo pasaron. Viene, la viene pidiendo, la viene pidiendo. Menos mal que el arquero es bueno. Menos mal que el arquero es bueno. Carlito. La marca de Manuel. Pasó por atrás. Muy bien. El pato. No pudo definir. Mariani. La del hombre de la academia. Pero sí, Miguel Lorenzo. Y gol. Bien, eh. La peleó Mariani. Y el rebote. Fue a parar a los pies de Lorenzo que convierte, eh. Te digo que va el partido muy parejo en el Tanteador. Muy bien. Muy bien. Atento. Atento. Ay, ay, ay. De cabeza. Ay, de taco. Bueno. Che, no hay defensores en este equipo, loco. Está jugando Diego solo contra 3 o 4. Veá, ahí aparece el pato. A colaborar. Hay sacrificio. Uy, gol, 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 gol. Pará, pará, pará. Un pase al arco. Fue el gol de Guillermo Panaro. No, dice que no fue gol. Decía Pablo Ingliso. Pablo Ingliso ha sido de arquero, árbitro, todo ha sido. Agustín Panaro nuevamente. Jochi. A la derecha para Guillermo. Guillermo. Bueno, vamos a las manos nuevamente del arquero. No sabemos qué es lo que va a hacer todavía. Largó la pelota hacia adelante. Se la dio a Manuel Fernández. La levante el guillote. La cambió para Agustín. Agustín. La tocó para Renzo, para Jochi. Mirá, la paró justo. No fue gol, dice. No fue gol. No, no, le está diciendo a la gente que no fue gol. La paró en la raya, dice. Qué barbaridad. Algo tenía en los guantes, no en serio. Para mí tenía manteca, algo. Mirá cómo se va Miguel. Se va, se va, se va. Y se va Miguel. Dije que se fue para la casa. Ah, no, ahí está. Bueno. Jochi nuevamente. La cambió toda para Agustín. Allá viene Guillermo, Guillermo. Y ahora, y ahora, y ahora. ¡Uh! Mirá, mirá, mirá. No, no, no. Terrible está el arquero, eh. Está. Pablo todo arriba, le dice Miguel Lorenzo. La tocó para Carlitos Alfano. Está cerquito Carlitos Moya. Carlitos Moya que acompañó un cachito. Se va Carlitos. La va a cruzar toda. Ah. Llegaron los dos solos. Arturo Mariani y Miguel Lorenzo. Y nada. Ay, ay, ay. El toquecito ahí, ese toque ahí. Terrible. No, no. ¿Qué pasó ahí? Se lo comió Chatrú. Ah, Chatrú, querido. Mirá, mirá. La marca de Renzo contra Pablito. Jochi Chatrú. ¡Uh! ¿Qué tiene? Ingliso. Lo mejor que hacés son las media luna y los bizcochos con grasa. Después dejáte de jorobás. Ahí viene el arco. Mirá. ¡Uh! Y se calienta. No te calenté. ¿Cómo la fue a buscar? En un ratito se puso 4 a 4 el partido. Nada, una cosa de loco. Bueno. Vamos, hicimos un descanso de los chicos para dejar entrar a los otros más jovencitos. Y le vamos a ir mostrando de a poco. Algunos de los que están jugando, ¿eh? Esta remera blanca que está acá atrás es Manuel Panaro. El otro hijo de Guille. Agustín. Este es... Gonzalito Castelli. El de remera negra es Nico Zorrilla. Dijo Cristina Martínez. Manuel. Guille. Jochi. Renzo. ¿Qué toque están haciendo? Che, ¿eh? Mirá, mirá, mirá. Mirá, mirá. ¿Y el arquero? ¿Y el arquero? Joaquín Castro. Mirá, mirá. Mirá, mirá. Muy bien Nico, ¿eh? Muy bien Nico Zorrilla, ¿eh? Mirá, Agustín entre los grandes, ¿eh? Agustín toca de derecha, toca de izquierda. Renzo. Para Jochi, para el medio. Uh, uh, Panchito Rago del Arco salió acá. Nah, nah, terrible. Intratable están los chicos, ¿eh? Aprovechamos para agradecerle una vez más a todos ellos. Desearle un buen año. Gonzalito Castelli se le va. Este es Joaquín Garayalde. El hijo de Claudio Garayalde. De la Chechu. Se la llevó, no se cobra mano ahí, ¿eh? La cruzó toda para el medio. Uh, uh, bien acá. Estaba acompañado Che, Joaquín, ahí, ¿eh? De lado, sí, tenía, alcanzaban este Gatorade. Lo atienden bien al nene. Bueno. Uh. Ya se le había calentado la pata, como era, a Jochi, ¿eh? Agustín, la toca con su papá. Manuelito Fernández. El hijo de Agapito. Mirá, mirá, mirá. Otra vez, toque. ¿Qué pasa? ¿Cómo le gusta hacer esa, Guille? ¿Cómo le gusta? Uy, qué pelota agarró el arquero. Y la contra, ¿qué pasó? Ah, las manos Panchito. Volvió el arco Panchito, está jugando a win. Ah, un toque terrible. A velocidad esos toques, ¿eh? No, las plantas esas. Yo no sé si tengo una planta esa en mi casa, en el viento de eso, la tengo que podar, porque se me cae arriba. Agustín Panaro. 31 de diciembre de 2012, partido. Para quedar con ganas de tomar y comer a la noche, ¿viste? Yo no pude hacer mucho de eso, porque como no hice nada, filmé nada más. Uy, la perdió, la perdió, pero la recuperó. Ahí va Gonzalo, Gonzalo. Este era el corredor de bicicleta, ahora jugando a fútbol. No se puede creer, ¿cómo cambian los chicos? ¿Ves a acordar de los de Jabalde cuando jugaban empleados? ¡Uy, qué pelota el rebote, Manuel! Manuel Pescador Panaro. Sí, Jochi me decía después, dice, che, pero este chiquito, dice, juegan bien todos. Y están todo el día con la pelota. En vez de dormir con un... ¡Uh! Andaba mal con la puntería. Mirá, mirá, otra vez Manuel para el medio. Agustín en contra. Otro gol más. Se cargan ahí con Manuelito. Jochi, Renzo. Yo lo vi bien a Nico Zorrilla, lo veo bien. Lo veo bien porque tengo los anteojos puestos. No es nada malo. El de remera negra es Nicolás. Mariani comiendo hacia las uñas, esperando el momento de la definición por el tiro penal que hay por el empate. Guillermo al medio. ¿Cuánto hacía que no jugaba Jochi? Después se quedó jugando con los chiquitos un rato más, ¿eh? Viste que los futboleros no, nada, se saca más. Esa locura del fútbol. Mirá, la más difícil. Al toque al medio. ¡Oh! Buen gol, buen gol, buen gol, buen gol. La tiró, eh. La tiró al poste, eh. Sale jugando Agustín. Guillermo. Mirá, ¿qué pasa, Gonza? La perdió, se va Gonzalo. Hizo la de Dios. Esta es la del loco Bati. ¡Ay, la robó! Ahí está. Anda a cantar la Valderrama. Se saludan los chicos. Guillermo. Agustín. Renzo. Jochi. Fue para atrás, ¿eh? Mirá. Está peleando Pablo Inglise detrás mío, mirá. No, no, no. Estaba intratable el panadero. Inglise. Panchito. Manuel. Jochi. Manuel. Al medio. ¡Oh! Quitó, quitó, quitó. ¿A dónde va? Siempre haces la misma, ¿viste? Encontró la pelota. Nico. Está Nico Zorrilla, el arco salió Joaquín al centro. Recupera Guillermo. A la izquierda. Esperá. Sí, está alto Joaquín. La remera de estudiante me parece que es Ramiro. Ramiro Navarro me parece. No lo puedo divisar el Gonza. Mirá cómo lo comieron ya, ¿eh? Le pegó bien el arquero para arriba. Sigue con la suña. Mirá cómo está peleando acá. Uy, tenía destino de ángulo. Uy, qué toquecito hizo ahí. Manuel con Guille. Jochi, Agustín. Guillermo, Manuel. Uy, ya, huy, ya, huy, ya. Esos toquecitos cortos los descolocaron a Zorrilla. Manuel se ríe, Manuel. Penal. Vinicius. Y el chiquito Guillermo Panaro. ¿Cómo se llama? Bautista que lo llama, ¿eh? Atajó. Y ahora al revés. Va Vinicius al arco y patea Panarito. Mirá. Zurdo, zurdo. Mirá, mirá. Mirá, mirá. Mirá, mirá. ¿Pi dónde lo puso? Muy bien los dos, ¿eh? Bien Vinicius, bien Bauti. Sí, mirá. Se tocan ahí con Jochi. Y ahora viene. No, no. Patea despacito. Va el primer penalti a cargo de Guillermo Panaro. A ver qué pasa con Pablo Ingliso. El equipo de balón pie con el equipo de tercer tiempo. ¿Tocó? Vamos, el primer adentro. Vamos todavía. ¿Quién va? ¿Quién va? ¿Quién va? ¿Quién va? Voy yo, voy yo, dice. Mirá, mirá, mirá. No, no, mirá. Mirá la pose. Mirá, mirá. Buenísimo. Bien Panchito Rago. Respondió bien el arquero del equipo santiagueño. No, preparate. Bueno. A ver, toca Jochi, chatrú. Lo habla todo. Ah, no. Mirá, Jochi se persigna, mira. A ver dónde la coloca, la coloca por arriba. Uy, 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 uy. Qué bueno fue eso. Sigue intacto Ingliso en la valla. No, no, no fue gol. Pasó por arriba. No, pará. No, no. Ahí está, Mariani dijo que pasó por arriba. Muy bien. Si Arturo lo dice, palabra santa. Le va a patear a Miguel. Le está dando las indicaciones Pablo Ingliso. Le dice cómo patea. Ah, se sacó de las remédios. Sí, sí. Se dejó la de River. Se dejó la de River. El hombre, el millonario, le pegó. Gol. Vamos. Bien, eh. Se le escapó el arquero, viste. Y se aparecía Ingliso ya. Vino, Renzo Pérez. El jugador de Villa Dálmine. Patea despacio. Él terminaba todo en el diálogo. Patea despacio. Bueno. Renzo Pérez. El silbato, ¿sí? El silbato, ¿sí? Igual lo hace. Uy, le pegó en el palo. Sí, qué bien. Qué arquero, qué arquero tenemos. Panchito Rago, si necesitaba un arquero para Santiago del Estero, te lo mando. No le pagué. Dale a comer nomás. Te va a salir más caro que Cristiano Ronaldo. No, no, no le mueve la pelota al pato. No, 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 no. No, Panchito, no. No, no. Vamos, Pato, eh. El pato tiene la particularidad que la tira a los palos. Siempre la tira a la rastrona a los palos. Ahí va. Uy, mirá dónde iba. Mirá dónde iba. Nah, no es nada. Pato, bien tirada. Bien tirada. Agustín. Uy, con el pie. Yo creía que la atajaba con la mano. Con el pie la sacó. Mirá. Mirá la alegría que tiene. No, no. Es un arquero con una suerte aparte de ser buen arquero. No, pará, Moyá, pará. No, Moyá quiere patear todos los penales. Ah, Carlitos. Ah, bueno. Carlitos, andá que toca el rayador con Calicho, loco. Dejate, joder. Qué barbaridad. Pará, pará, pará. Uy, patea Panchito. Arquero contra arquero. Arquero contra arquero, eh. Y bueno, repetimos uno y otro. Vamos. Panchito. Ojo, le dijo. Ojo al piojo. Uy, qué golazo. Qué golazo. Se calentó. Ahora pateó a Juicy. Ah, bueno. Arquero contra arquero. Arquero contra arquero. Panchito Rago lo dijo despacio. Ahí se está hablando Miguel con Pablo. El arquero de tercer tiempo contra el arquero de balón pie. Panchito Rago en los tres palos. Pablo Inguiso frente a la pelota. Toma carrera. Toma carrera. Se calentó, se calentó. Se calentó, se calentó. A ver quién le toca ahora. Las medallas son para ustedes. Uh, claro, claro. Sí, si ataja el arquero, las medallas son para el equipo de tercer tiempo, eh. Ojo, están las medallas en juego. Va Guillermo Panaro. Toma carrera Guille. Agustín que lo mira. El toque. ¡Gol! ¡Atajó! Terrible. Mirá el festejo de la gente de tercer tiempo. Terrible penal. Atajó. Diego, ataba Diego Martín. Le pegó de zurda. No. Mirá cómo le pegó. Otra que Filucho. Filucho Martín. Vos cuando jugabas en la 20 no agarrabas ni una. Fijate, Diego. Dando la vuelta olímpica. Gracias, Guillermo. Gracias, Renzo Pérez. Gracias, Jochi Chatrug. Lo mismo para vos, Manuelito Fernández. Para Agustín Panaro. Para todos los que estuvieron participando. Este otro sigue saludando y dando la vuelta. Las medallas para Carlitos Moyá, para Diego Martín. Gracias, Balompié. Este año 2013 vamos a tener bastante actividad. Mirá el viento que había, hermano. Para Miguel, para Pablo, para Carlitos. Che, muchísimas gracias para todos, eh. Para falta la foto final con Jochi. Ahí está. Feliz 2013 para todos.